También en el informe general ejecutivo tenemos ahí plasmado cuáles son las observaciones recurrentes, que llamamos. El tema en los municipios es muy, 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 digo, a veces hemos agrupado municipios, poderes y nos damos cuenta, o de hecho así está, agrupado por entes, por poderes, municipios y entes estatales y municipales, autónomos y reflejan un comportamiento muy similar.